Va a ir el Burrito Martínez, igualados en la serie, en el arco del Palomar se define la continuidad en la Copa, va el Burrito, le pegó Guzmán! Guzmán atajó a la derecha del arquero, contuvo Guzmán, contuvo Guzmán la serie 9 a 9, la fiera Rodríguez tiene en sus pies la definición, el futuro de Newell's en la Copa, en los pies de Maxi Rodríguez, si convierte, sigue Newell's en el máximo torneo continental, algo le dice Nahuel Guzmán, yo ya hice lo mío, hace lo tuyo, va fiera, le va a pegar, Maxi Rodríguez acomoda la pelota en el arco del Palomar, muchos hinchas se dan vuelta, no quieren ver la definición, va a ir la fiera Rodríguez, atención, llega Piragón! ¡Gol! 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 Tenió la fiera Rodríguez, convirtió su penalti, sigue de Copas, el sueño continental, se hace realidad, está entre los cuatro mejores de América, Newell's All Boyce en angustiosa definición por tiros penales, el sueño americano está más cerca, Newell's All Boyce festeja y fiesta en el parque, canta y canta la lepra, la fiera Rodríguez se anotó el suyo, búscalo allí, donde la noche se ilumina con el gol, se llena con el grito de la lepra, Newell's sigue en la Copa, en definición por penales, en una angustiosa definición por penales finalmente, Maxi Rodríguez consiguió anotar el suyo, y Newell's sigue de Copas, canta y canta el Coloso en Rosario, el rojinegro está entre los cuatro mejores de América, se va a boca, el racimo de hinchas, en diferentes sectores de la tribuna, alegría, alguna lágrima también aparece, en la noche rosarina, interminable fiesta en el Coloso, Newell festeja que está entre los cuatro mejores de América, en una angustiosa definición por penales, la fiera Rodríguez se anotó el suyo, Newell's sigue de Copa, en la esquiva Copa Libertadores, Newell va por ella otra vez, están los cuatro, pasó, los cuartos de final está en semi, la lepra, escuchen cantar al Coloso, tuvieron su premio a los hinchas, estoicamente, estuvieron aquí, devorándose la angustia de una definición eterna por penales, pasó Newell's Old Boys, Guzmán tuvo lo suyo, le atajó el penal al Burrito Martínez, en el final había atajado a otros, atajó el primero de la serie, frente a Riquelme, y la fiera Rodríguez convirtió el suyo, desatando esta locura, provocando este canto, poniendo la piel de gallina, encendiando los corazones en el Coloso, se revolean las camisetas, el canto de la gente se adueña de la noche rosadina, la comunión de la enorme alegría, los juradores de Newell's Old Boys, saltan con su público, los más jovencitos, lo veo a Tonzo, está la fiera también de festejo, Nacho Escoco, Urruti, van al rincón, donde se juntan la platea de la visera, y la cabecera del hipódromo, no se mueve nadie, todos gritan, todos cantan, los de Boca también se quedaron, en su sector de la tribuna, ya se retiró el plantel seneise, canta el Coloso, señoras, señores, en definición por penales, Newell's Old Boys, sigue de copa.